Esclavo de un triste final Demonio con alma de piedra Rosa que tiñe es de azul El rojo que me hizo perder La fe Por todo, sobre el abandonio Está apuntando su agonía Sobre mi piel escrito está Mi lamento Poco puede ser Una abominación que un monstruo condenado Se haya fijado en ella Una rosa de pasión Un ángel de amor Que me abandona Y ese es con el trazo fiel Es un hombre Pues un monstruo quiere ser Puede ser que mi destino se encontre Confiando tu visión Por una perdición Sediento de destrucción Déjame que te muestre mi corazón Dame alas para escapar Líbrame del castigo de esta maldición Dame la libertad Dame la libertad Un ángel de amor Una abominación Una salvación Un recuerdo Y un espejo Y un adiós Con la espina En el corazón Acuérdate de mí Un recuerdo Y una voz Por tierra y mal Yo no te olvidaré Jamás Fuego en la Y una Hay en las campanas Hombre sin piedad Dos alas almas Ya no queda más que terminar Esperar la caída Es mirar sin lamentar Por dar por amor la vida Como un lobo aullar A la luna llena Como un hombre a mar Y luchar Y luchar De este hechizo Escapar Dame la libertad De este hechizo De este hechizo De este hechizo Pues es un hombre a mar Y una voz E un hombre a mar Y una cosa Es mirar Déjame que te muestre mi corazón Dame alas para escapar Líbrame del castigo de esta maldición Dame la libertad, bella dame la libertad ¡Libertad! 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 Amar el interior y descubrir Que el cuerpo es un disfraz